Esta es una novena muy milagrosa. Son millones de personas que durante nueve días han hecho esta novena y han alcanzado maravillosos favores. Ahora te motivo hermano, hermana, para que te dispongas a hacer las oraciones para todos los días. Con mucha fe vas a visualizar a Jesús con ese corazón compasivo, con el corazón lleno de amor por cada uno de los que contemplamos la dulzura y las gracias que hay dentro de él. Digamos, oh Jesús, a tu corazón confío tal persona, tal intención. Digue la dolencia que estás pasando. Entrega tu trabajo, negocio, familia. Todas tus intenciones, preséntelas para que a través de estos nueve días consiga toda clase de bendiciones. Ahora vamos a decir a Jesús, Míranos. Después haz lo que tu corazón te diga. Deja orar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo. Novena de la confianza al sagrado corazón de Jesús. Oh Jesús, oh Jesús, a tu corazón confío. Dile la persona, la intención, la pena, el negocio, la necesidad que tienes en este momento. Míranos. Después haz lo que tu corazón te diga. Deja orar a tu corazón, oh Jesús. Yo cuento contigo. Yo me fío de ti. Yo me entrego a ti. Yo estoy seguro de ti. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. No nos dejes caer en la tierra, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío Corazón manso y humilde de Jesús, haced mi corazón semejante al vuestro Oh dulce Jesús que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí Si quieres agradarme más, confía más Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en mí Ayuda mi confianza, yo confío inmensamente en ti Y en ti Señor espero, no sea yo confundido eternamente Amén Gozos Guárdame en tu corazón para alcanzar la bendición Cúbreme con tu amor y libérame de toda opresión Hoy consagro todo mi ser a tu sacratísimo corazón Quiero volver a nacer Te entrego mi corazón En esta necesidad que aflige mi corazón Yo confío en tu gran amor Que me da el valor para salir victorioso Y alcanzar mi paz interior Tu compasión es tan grande Que tú acudes al llamado De aquel más necesitado Para sacarlo del fango y brindarle todo cuidado Sin importar su pasado Aunque soy un pecador Conozco tu corazón Pues eres solo perdón Y te olvidas de mis faltas Para brindarme siempre tu amor Primer día El corazón de Dios Siempre está lleno de su amor incondicional Para ti Y para mí Aunque las montañas cambien de lugar Y los cerros se vengan abajo Mi amor por ti No cambiará Ni se vendrá abajo mi pacto de paz Lo dice el Señor Que se compadece de ti Isaías 54 10 Te invito ahora A que pienses En el amor de Dios Que es incondicional Y pregúntate ¿Qué estás tú haciendo por él? Oración al corazón de Jesús Señor mío Jesucristo Que por amor a los hombres Estás noche y día Con tu corazón abierto Esperando Y amando Y acogiendo A cuantos vienen a ti Te adoro Desde el abismo de mi nada Y te doy gracias Por todos los favores Que me has hecho Especialmente Por tener esta herida Abierta de tu corazón Para sanarnos Y liberarnos De toda opresión Oh Señor Yo creo que tú eres el Cristo El verdadero Dios El Hijo de Dios Vivo Que vino a este mundo Para salvar a los enfermos A los pecadores A los tristes A los débiles A los que están lejos De ti En oración Entrega a las personas Que considere Que necesitan ser liberados Liberadas De toda cadena O atadura Que no les permiten Tener paz Todo lo doy Mi existir Mi corazón A ti Me quiero A pegar Solo a ti Vivir por ti Seré tuyo Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Solo a ti No olvides mañana Hacer el siguiente día De esta maravillosa novena Al corazón de Jesús Esta es una novena reconocida Por la iglesia católica Y es muy milagrosa Y es muy milagrosa Por eso Les invito para que Durante estos nueve días Aprovechen para invitar A otras personas Que se unan A esta gran bendición Que Dios tiene Para todos aquellos Que nos Acogemos A su corazón Ahora te motivo Mi hermano Mi hermana Para que Escriba como siempre Una frasecita similar Yo Doy una Pero tú Colocas la que Nazca de tu corazón Ahí La coloques en el comentario Y así tu fe crezca más Yo diría Esta Ejaculatoria Que es muy profunda Desde toda la vida Siempre ha sido Una práctica maravillosa Sagrado corazón de Jesús En vos confío Ahora mi hermano Mi hermana Comparta esta novena Para que ellos también Tengan esos nueve días De oportunidades De recibir Todo lo que necesitan Para Que sean cambiados Todos los favores Como dice La palabra de Dios Porque para Dios No hay nada imposible Espera un milagro Y lo obtendrás Si tienes alguna Petición especial Puedes escribirnos Al Whatsapp Más 57 321 972 1833 O al correo Fucomin Fucomin Arroba gmail Punto com F U C O M I N Arroba gmail Punto com Hay Hay a la izquierda Hay una manita Oprimir hasta que quede azulita Y también Suscribirse Y ayudar a otras personas Que también se suscriban A nuestro canal De esta manera Hay una palabra Que dice Suscribirse Entonces con el dedo Oprimen la palabra Hasta que Aparezca la palabrita Suscrito Y ya Quedan Ahí suscritos Como siempre Recomendando Las hermosas canciones Del Padre Juan Andrés Barrera Cantautor Y predicador Unámonos A esta hermosa Melodía Todo lo doy Mi existir Mi corazón A ti Me quiero apegar Solo a ti Vivir por ti Ser tuya Yo me rindo A ti Yo me rindo A ti Yo me rindo A ti Solo a ti Yo me rindo Yo me rindo A ti Yo me rindo A ti Yo me rindo A ti Solo a ti Por amor Solo a ti Por amor Solo a ti Solo a ti Solo a ti Yo me rindo Yo me rindo Yo me rindo Yo me rindo A ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Yo me rindo A ti Solo a ti Yo me rindo Solo a ti Solo a ti Solo a ti Por amor Solo a ti Solo a ti Solo a ti Gracias por ver el video